Y yo como argentino, creo que no soy uno de los más adecuados para hablar de esto, porque como los argentinos, viste, tenemos la fama de... Pero no, yo soy argentino porque no ejerzo, ¿vale? ¿Qué pasa? Bienvenidos a más una Tomcast Internacional. Yo soy Leonardo Romeo, diseñador industrial y gerente de diseño en Tec Electrodomésticos aquí en Madrid. Y hoy hablamos con Javier César, Global Experience Design Director, en AGP, en Barcelona. Bueno Javi, muchísimas gracias, ¿no? Claro, no puedo dejar de agradecer después de, ¿no? Mil conversaciones, sí, no, pues sí, llegamos a... Finalmente, encuadramos bien una hora aquí para hablar un poquito. Entonces, vale, gracias por su tiempo, que sé que no es fácil. Gracias a ti, Lilio. Y vale, como siempre me gusta empezar con los invitados, es preguntar un poco, o sea, para que tú nos cuentes un poco de su jornada, ¿no? De su carrera, desde que ha empezado, yo que sé, donde quieras empezar ahí hasta los días actuales. Y ahí sobre la marcha vamos comentar. Vamos comentar. Vale, genial, genial. Bueno, gracias a vos por la invitación y por la paciencia que me has tenido en ir cambiando las fechas. No, no. Pero bueno, sí, te cuento brevemente así mi ciclo profesional, te diría, ¿no? Que yo soy de Argentina, estudié en Argentina, como mi acento lo delata. Estudié la carrera de diseñador industrial. Me verás tomando mate a lo largo de nuestra charla, ¿vale? Ah, ves, ahí está el paquete completo. El paquete completo. El chimarrado, como decís vosotros, ¿no? Yo estudié la carrera de diseñador industrial, de diseño industrial en la Argentina. Terminé en el 95, 96. En ese momento, en la carrera, costaba de cuatro años de ciclo y un año de tesis, de un proyecto profesional. Y cuando llegó ese momento... Y ahí diseño de producto, ¿no? Diseño de producto. Se llamaba diseño industrial, pero él estaba enfocado con el clásico design de producto físico, ¿no? De hardware. Exacto. Y todas las influencias y referencias eran... Había mucho de lo que venía de Estados Unidos y de Europa y de las grandes agencias, tipo Frog, IDEO, Fitch y toda esta gente. Entonces todos nos hemos formado un poco con esa escuela. Era el momento en el que la electrónica de consumo estaba empezando a tener un boom, digamos, ¿no? Y era un poco la referencia. Había muchas escuelas de diseño distintas, ¿no? Aparecía el biodesign en ese momento. Imagínate, como... Sí, sí. Que los coches comenzaban a hacerse, como, ¿no? Pasaban de ser un ladrillo cuadrado a ser aerodinámicos. Claro. Entonces, al terminar la carrera y que llegué al momento de hacer el proyecto final, a mí ya me empezaban a interesar otros temas, ¿no? Y en ese momento estaba comenzando con cierto ímpetu el tema del interaction design, ¿no? El diseño de interfaz, es decir, el software. Todos estos productos de electrónica empezaban a traer pantallas y un modelo de interacción que, claro, ya no era mecánico. No era solamente apretar botones, sino que había... Empezaba a haber un diálogo, ¿no? Con el producto. Entonces todo esto era incipiente. Y para mí ahí se abrió como un wow. Esto es el nuevo mundo. Un mundo nuevo. Exacto. Entonces hice un proyecto relacionado a nuevas formas de interfaces que no fueran solamente digitales ni físicas, sino que fueran un híbrido, ¿no? Te lo cuento porque es una anécdota que marcó mucho mi carrera y fue un primer aviso, ¿no? Cuando presenté el proyecto, los profesores que me tenían que evaluar no supieron cómo evaluarme. Porque, claro, no había referencias, ¿no? No era un, bueno, me gusta o no me gusta, funciona o no funciona. Veníamos de una mentalidad de, ¿no? En un mundo directo, causa-efecto, ¿no? Y todo muy mecánico, ¿no? Entonces, y los principios, sobre todo, que regían el diseño eran la forma seguía la función. No sé si te recuerdas tú de eso, ¿no? Exactamente. No, la famosa. La máxima de... Form y función y punto, sí. De Brown, ¿no? De Ditter Brown. Y que era cierto. Pasa que en el momento en que empiezas a traer un componente digital y de comportamiento a los productos, esa máxima ya se queda corta en ese principio, ¿no? Claro. Entonces, la anécdota fue que me suspendieron. No pasé el trabajo final. Fue como, me dijeron, es que no te podemos aprobar. Porque esto, ¿cómo sabemos si está bien o no está mal? Me acuerdo que... Wow. Sí, sí, de verdad. Me acuerdo que uno era un sistema, solo para no extender, era un sistema con cuatro o cinco devices y uno de los devices era como un wearable, ¿no? Lo que ahora se conoce como un wearable. Lo que pasa es que esto, claro, en el 95 nadie lo... Otro era un iPad. Uno era un wearable y con ese wearable tú podías gestionar información, etc. Y una de las preguntas de una de las profesoras ahí del tribunal fue, ¿pero cómo lavas los platos con esto, no? Entonces, ahí, cuando me hizo esa pregunta me di cuenta que, no, ostras, es que no. No va a ir bien hoy porque, claro, esta gente no tiene un mindset, un modo de no menta que... Entonces... Claro, tú con un device super minority report ahí, ¿no? De las manos, exacto. Exacto, exacto. Y, joder, estaba muy avanzado. Entonces, eso fue un... puso en pausa, digamos, el que hago, ¿no? ¿Cómo voy a terminar la carrera? En ese momento, de estas casualidades, yo siempre había... tenía la idea de que al terminar la carrera me iría a estudiar a Italia. No lo sé por qué. Esas cosas que dices, es que Italia es el... ¿no? Es donde... es mi próximo paso. Bueno, era... es un nombre... en esta época seguía siendo un nombre muy fuerte. Sí, sí. Creo que hoy menos, pero los ochenta fueron el boom de Italia, ¿no? Sí, sí, correcto, 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 correcto. Soño, ¿no? Esto era como la meca del design, ¿no? Era... era... Sí. Y en ese momento fue como el vale. Quizá el próximo paso ya es... aunque no haya conseguido el título y dale. Y justo estas cosas de casualidad del destino que se van dando y que me han sucedido mucho a lo largo de la carrera, me entero que en Domus Academy, en Milán, había... Estaban por comenzar un programa de posgrado de diseño de interacción, precisamente este tema, que era un poco el tema en auge, ¿no? Y fue un... no pensármelo dos veces. Fue un... ¡Wow! Eso es. Eso es. Tengo que ir y hacerlo. Y lo gracioso es que faltaba muy poco, faltaban menos de dos meses para que comenzara. Yo trabajaba, tenía todo en Argentina. Y fue... Ah, vale. En ese momento estaba ahí en Argentina trabajando con diseño. Yo estaba trabajando mientras estudiaba, trabajaba también. Guay. Tenía todo, ¿no? Y en menos de dos meses, pues mira, dejé el trabajo, vendí el coche, hablé con mi novia, todos, con mi familia, y organizé el viaje. Y me anoté y fue una de esas decisiones que fueron career change, life change, ¿no? Sí, sí, life change. Y es un poco el tipo de cosas que seguramente irá saliendo ahora en la charla, de decisiones que vas tomando en base a cómo gestionas tu carrera, ¿no? O el próximo paso que quieras dar en tu carrera. Porque al final, cuando miro hacia atrás, ahora que llevo unos años, digamos, a cuestas, te das cuenta que muchas veces para tu carrera, sobre todo como designer, ¿no? Es necesario a veces tomar esos bold steps, ¿no? Ese paso que dices, ostras, esto es una locura. En ese momento, todos mis amigos, todos, me dijeron, estás loco, tío. O sea, Argentina en ese momento, solo para que tengas una referencia, en ese momento Argentina era el boom económico. En ese momento Argentina tenía una paridad económica con el dólar de uno a uno. Entonces, era una moneda fortísima, ¿no? El país estaba en auge. Y todos me dijeron, tío, ¿qué te vas a ir a Europa a ser un ciudadano de segunda y a dejarlo todo atrás? Pero bueno, yo lo hice. No, no, a ver, yo creo que es salir un poco también, ¿no? De la zona de conforto. Creo que tenemos que, creo que en todas las profesiones, pero en diseño, particularmente hablando, es una que cambia tan rápido, ¿no? Exacto. Y si estamos ahí a gusto y no cambiamos y no actualizamos la cosa... Exacto, exacto, exacto. Es un modo de vivir, ¿no? Para un designer tener que estar listo al cambio constante, ¿no? Y nada, entonces me fui hasta recién Milano, por primera vez, llegué, me acuerdo, un 20 de abril. Y nada, hice el curso de Interaction Design, que fue fantástico, eran cinco meses. Fantástico, conocí muchísima gente. Me abrió una perspectiva del tema que no tenía. Empecé a tener muchos contactos y cuando terminé, volví a Argentina. Para presentar de nuevo, ¿no? Mi proyecto final, ¿no? Que era un poco... Ah, vale, que tenía que hacer. Claro, lo tenía, lo tenía colegado, lo tenía pendiente. Está bien abierto. Claro, y entonces un poco me sirvió también para darle un enfoque. Básicamente el proyecto era el mismo, el tema era el mismo, solo que le agregué esas dos o tres cosas que, ¿no? De conocimiento extendido, ¿no? Ya no de oído, ¿no? De intuición, sino de esto, ¿no? La teoría, digamos. Bien basada, sí, claro, claro. Y, bueno, pasó lo que pasa muchas veces, ¿no? Que a veces una buena idea, por más buena que sea, si no está respaldada por una entidad o un social proof, no pasa de ser una idea. En ese momento un poco base el proyecto final en casos o iniciativas que estaban sucediendo en el mundo. Claro, y eso sirvió para que el comité dijera, ostras, esto es un tema que realmente empieza a ser importante para el campo del diseño. Bueno, la anécdota quedó ahí, que me aprobaron muy bien, todo genial y logré mi título. Solamente para poder volverme a Italia, porque claro, al final, en ese periodo que estuve allí, hice muchos contactos y también conocí un campo, o se me despertó la curiosidad por un campo que hasta ese momento tampoco tenía muy en mí, que era el de la automoción, ¿no? El de la automotivrizada. Ah, vale. Entonces, en ese momento, claro, en Italia es una gran meca para esa industria. Y mientras terminaba el curso, había hecho un contacto dentro de Alfa Romeo, que es una marca italiana muy clásica, ¿no? Deportiva. Y logré que me aceptaran por un internship. Entonces, me volví a Italia después de recoger mi diploma. Y ya volverá ahí para un... Exacto, me volví a hacer un internship y estuve casi un año, un poco menos, ocho o diez meses en Alfa haciendo un internship, ¿no? Y también fue una inmersión en otro tema súper interesante, ¿no? Que era el car design. En ese momento el car design era sobre todo styling y formas, no sé qué. Pero casi nadie estaba trabajando en lo que era el interior design, ¿no? Que es donde un poco se conectaban los dos temas, ¿no? Es decir, todo el tema de la interacción, etcétera, con cómo toda esa electrónica empieza a definir las nuevas interacciones y relaciones con el driving, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, ahí ya estaba empezando... O sea, ellos estaban también empezando con ese tema del interior ahí, la parte de control. O sea, que no era algo que... No era una preocupación. No era una preocupación porque la decisión de compra del vehículo era basada en el gusto visual, es decir, que un coche pareciera o se viera, ¿no? De un cierto diseño o estilo era lo que determinaba. Pero sí que empezaba a haber esta... Bueno, y cómo acomodamos toda la nueva electrónica al interior del coche, ¿no? Entonces sí que veías experimentos rarísimos, ¿no? Que estaban haciendo y era un buen momento porque se conjugaban ambas cosas, ambos temas. Entonces volví a Italia, hice esa internship y ya una vez que estabas ahí, me quedé a... Me instalé, digamos, ¿no? Una vez que estás en el mercado ya empiezas a hacer conexiones y empiezas a trabajar. A partir de eso, terminó mi internship y, bueno, como designer comenzando, ¿no? Porque estaba en mis primeros momentos. Salió una gran oportunidad en la industria del home appliance, ¿no? La mejor, joder. Bueno, es una grande, es una de las tantas grandes que hay, ¿no? Esta, que era Whirlpool, ¿no? Que tú la conoces bien, Leo. Y entré en el centro de... Whirlpool, ¿sabes? Una americana que tenía un centro de diseño... El centro de diseño europeo estaba en... Parece cerca de Milano. Sí, ahí al norte. Ahí al norte, exacto. Ahí cerca de Suiza. Entonces, entré... Tiene un equipo, tiene una... Todo el centro de Europa, ¿no? Exacto. Era el centro de MEA, digamos, era la customización y el diseño de productos específicamente a Europa y Asia, ¿no? Porque, sabes, el mercado americano tiene su propio estilo, digámoslo así, sus propias necesidades. Y en Europa todo el tema doméstico, de home appliances, es muy distinto, ¿no? También por el espacio habitable, ¿no? Sí, dimensiones, estilos, ¿no? Es muy interesante, ¿no? Es un mercado que sigue con esta división, ¿no? Entre Américas, un poco Inglaterra, Australia, y el mundo, ¿no? Que utiliza otro tipo de... Bueno, es otra plataforma, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, tiene su lógica en el sentido de que los americanos tienen un way of living en el sentido de... Incluso de espacios, ¿eh? Y de escalas, que es muy distinto al resto del mundo, ¿no? Ellos piensan en big en todo sentido, ¿no? Y en sus casas también, todo es big, ¿no? Y claro... Tiene espacio. Tiene espacio, claro. Es que eso solo te determina muchísimo del... Y otras cosas, ¿no? Bueno, estuve ahí en Whirlpool, estuve mucho tiempo, estuve casi seis años. Y ahí, digamos, me empecé a... Fueron mis primeras experiencias reales, concretas, ¿no? Como designer en diseño de producto. Estuve en el área de food conservation, que le llamaban, que era básicamente refrigeradores y neveras. Luego me hice cargo del área de cooking, microwaves, etc. Y fue muy interesante porque empecé a descubrir cómo se trabajaba en modo profesional en el campo del diseño. Y descubrí estos matices que tenía el diseño para productos. Es decir, diseñar realmente para producción. Versus diseñar conceptos futuros, ¿no? Un poco lo... Es decir, bueno... Y ayer lo hacen muy bien en Whirlpool porque cada año hacíamos un trabajo conceptual de experimentación. Future, ¿no? Future appliances, ¿no? En Visioning, ahí. Exacto, ¿no? Como the future y todas estas cosas, sí. Y daban pie a lugares... Daban lugar a ideas muy interesantes de cómo iba a evolucionar el hábitat doméstico en los próximos 10, 15 años. Sí. Fue una experiencia muy, muy, muy enriquecedora. Me sirvió muchísimo para aprender los básicos del diseño del producto. Todos los constraints también que tienen, ¿no? Que al final ser designer, cada vez más, ¿no? Creo que hay la parte de tener las ideas lindas es casi la más fácil. Luego hay que hacerlas suceder, ¿no? Y eso es... Sí. O sea, primero que sean manufacturables, ¿no? Claro. Primero. Y segundo que entren dentro de, tú sabes, al final de Electros o cualquier otra industria, que entren de los costes también. Porque hay un coste, hay una inversión también, porque se puede hacer todo. En teoría sí, pero ¿con qué inversión? Claro. ¿Con qué fábrica? Entonces ahí es donde está la... Bueno, creo que es un poco la diferencia aquí. Entra la diferencia entre el diseño autoral, que es muy buen, etc. Y el diseño industrial. Exacto. Para aprenderlos y entender lo decisivos que son. Es decir, una idea buena... Y acá iré condimentando, leo, la charla con Insights o Learning, ¿no? Al final de la experiencia profesional. Una buena idea es solo una buena idea. Y a menos que seas capaz de hacer suceder las cosas, ¿no? De realizarlas. Eso es lo que marca la diferencia entre un designer creativo o un buen profesional, ¿no? Un poco ahora iré haciendo saltos back and forth, ¿vale? En el tiempo. Claro, claro, claro. Ahora, cuando busco un designer para mi equipo, no evalúo solamente sus technical skills desde el punto de vista de saber si es bueno para tener buenas ideas, ¿no? La creatividad... Es difícil que la creatividad sola marque la diferencia. El talento no es suficiente. ¿Sí? Correcto. ¿Por qué? Porque en realidad son muchos otros factores que hacen la diferencia de un gran profesional en este tema. Y ya no hablo solo de diseño industrial. Ahora ya llegaremos un poco a esa parte, ¿no? Entonces, bueno, volviendo atrás en el tiempo. Llegó un momento en esa etapa profesional en la cual ya dices, bueno, ya está, ya lo hice, ¿no? Ya aprendí, ¿no? Tengo que encontrarme el siguiente paso. Como creo que nosotros tenemos esta mechita que está siempre encendida que nos hace ir moviéndonos, ¿no? Y esta inquietud que... Que hay de nuevo ahí. Exacto. Entonces, yo me he movido casi por ciclos de cinco años en general, no sé por qué. Y en ese momento ya se cumplía. No es que tuviera un reloj, pero ya lo sientes. Dices, ostras, ya tengo que moverlo. Sí, sí, sí. Es natural. Un momento vital que... Y volví e hice otro de estos saltos así, tipo en el hiperespacio, ¿no? Que también me fue difícil de explicar y gestionar, sobre todo a la gente que estaba cerca de mí, ¿no? Que fue... Salió una oportunidad en Suecia, ¿sí? En un centro, un research center, ¿no? En una universidad que está en el norte de Umea. Ah, la Umea. En Umea, sí, claro. Sí, sí, sí. Una de las mejores de la área, por cierto. Es fantástica. Y, bueno, ¿no? Era ir ahí y continuar, digamos, mientras aportaba a ellos, ¿no? Un poco la experiencia que traía como diseñador, porque, claro, ya no era un novato, ya tenía una cierta experiencia, pero también al mismo tiempo volver a conectarme con el mundo de la automoción y lo que estaba sucediendo. Todo el tema de tecnología siempre me lo tenía como parte de mí. Entonces me fui a Suecia y estuve casi un año en el centro de investigación, allá de Umea. En el frío extremo. En el frío extremo, que también otra experiencia vital muy interesante porque te va aportando cosas, es decir, ir cambiando de entorno y de, como has dicho tú muy bien, Leo, dejar tu área de confort es lo que más te enriquece, ¿no? Claro. Como profesional, como persona también, evidentemente, ¿no? Claro. Y como profesional vas aprendiendo otras culturas y modos de pensar y te desarrolla esa mentalidad y esa capacidad de saber poner en la balanza muchos factores, ¿no? Creo que una de las grandes cualidades casi fundamentales en un design, en cualquier profesional, es la capacidad de fit in, ¿no? De hacer fit en un entorno, ya sea un equipo, ya sea en un sector, en un tema, ¿no? Y eso lo logras, un modo de lograrlo muy efectivo, es ir cambiando de tu environment, ¿no? Porque al final es que o te adaptas o mueres. O muerdes, básicamente, sí, 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 ¿no? Y es lo que dices tú, o sea, luego hay, además de todo esto, este tipo de curso muchas veces, principalmente en Suecia, ¿no? Que va gente de todo el mundo, entonces vas a tener contacto, información, porque siempre pensamos, ¿no? Al final, cuando vamos saliendo, el mundo va abriendo, ¿no? Que vas, porque una cosa es escuchar, es mirar el internet, otra cosa es estar ahí y vivenciar. Ahí ves las necesidades reales o qué piensan o qué hacen de distinto, ¿no? Que pensamos que sabemos todo y al final seguimos sin saber nada. Hombre, eso, exacto, exacto, esa capacidad de, eso que has dicho es fundamental, Leo, ¿no? Como habilidad de un profesional es esa capacidad de poner en cuestión lo que tú piensas, ¿sí? Y volviendo, ¿no? Adelante en el tiempo, una de las cosas que he aprendido, digamos, sobre todo en la última parte profesional es, si tuvieras que hacer una tabla de los skills, ¿no? De un designer, ¿no? De una persona creativa para integrar o trabajar en un equipo para que sea successful, ¿no? Es, hay un vector que es el de la humildad. Y yo como argentino creo que no soy uno de los más adecuados para hablar de esto, porque como los argentinos, ¿viste? Tenemos esta fama de... Pero no, yo soy argentino pero no ejerzo, ¿vale? De argentino. No, no, tranqui, tranqui, tranqui. No, es solo... Es rumorología eso, ¿no? Claro, claro, claro. No, realmente el vector de la humildad es algo que siempre hay que tener controlado, porque al final es lo que te permite saber escuchar al otro y saber escuchar lo que te está diciendo, porque muchas veces, y me ha pasado de ver y escuchar, ¿no? De decir, no, es que este es un ingeniero y ¿qué sabe él, no? Sabes, ¿no? En estas reuniones multigrupales, ¿no? Que un ingeniero te da una idea y viene el designer que nunca falta estrella, ¿no? Que dice, este es un ingeniero, ¿qué sabe? Y en realidad ese ingeniero sabe mucho y te está diciendo una idea fantástica en su lenguaje. Y entonces lo que tienes que hacer tú es saber traducirlo, ¿no? Y coger el insight de lo que estás diciendo, ¿no? Porque al final, entonces, esto que decíamos, ¿no? El ir haciendo esas experiencias disruptive, ¿no? En tu vida, que te cambian y todos los parámetros y todo, te ayudan a generar esa capacidad de amoldarte, ¿no? Y esa plasticidad fundamental como profesional. No, 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 perfecto. Y bueno, fue una experiencia fantástica, ¿no? Duró... Y ahí se quedó un año ahí estudiando, haciendo que era un tipo de máster ahí. Era un combinado de participar en el máster, porque en realidad los másteres duraban dos años, ¿no? Yo no fui a hacer un máster en CIA, no quiero tener un título, era participar en algunas de las charlas, exposición o trabajos, o ayudar a los alumnos, ¿no? Que estaban en los años anteriores. De product design, ¿no? Un poco haciendo coaching y teaching, un poco por la experiencia que tenía. Sí, sí, sí. Y bueno, terminó el año, fue fantástico. Y volví, ¿no? Volví a Italia, donde tenía mi vida, mi pareja, ¿no? Y justo en ese momento salió un poco la oportunidad de venir a HP, ¿no? A Andreina le salió la oportunidad de venir a HP. Y yo estaba en Italia y dije, ostras, ¿no? ¿Qué hago, no? Me quedo en Italia, nos vamos, no sé. Fue un momento en que yo cuando volví de Suecia entré a trabajar en Frog Design, en Italia, que ellos tenían la... Ah, en Frog, sí. Sí, que tenían la agencia cerca de Miran. Y fue un periodo así, que ella entró en HP aquí en Barcelona, yo me quedé en Italia. Estas cosas que, estos factores de vida, ¿no? Que a veces también determinan tu carrera profesional, ¿no? Y fue un periodo así en el cual yo estaba un poco retomando mi carrera profesional, luego de esta pausa que fue muy enriquecedora. Pero claro, había que tomar una decisión, ¿no? ¿Qué hacíamos, no? ¿Nos quedamos en Italia o nos vamos a Barcelona, no? O vamos ahí a Barcelona. Y aquí, de nuevo, factores que influyen en tu career journey. Barcelona es el sitio donde realmente queríamos estar. Creo que, habiendo recorrido el mundo, ¿no? Creo que es uno de los mejores sitios para vivir. Y eso fue en lo que... Y estaba en un boom de diseño también en este momento, ¿no? Después de la retomada desde 92, ¿no? La cosa fue solo mejorar, ¿no? Sí, sí, sí. Es cierto que... Creo que Barcelona siempre tuvo más fama que Real Action en el tema del design, sobre todo de producto, ¿no? Es decir, en ese momento e incluso ahora, ¿eh? Bueno, ahora está cambiando con... En los últimos años ha ido cambiando con todo el tema del design. Sí, pero yo estoy un poco de acuerdo, ¿no? El tema del producto es verdad que... El producto no... En otras áreas quizás. Pero productos... Había poco, había poco y sigue habiendo poco. Porque no es un polo industrial en ese sentido. Es decir, había... Sí que había fábricas, pero no había grandes centros de desarrollo de diseño aquí, ¿no? Había esos cuatro o cinco estudios de car design, que luego eventualmente incluso ellos se han ido, ¿no? Pero sí que tenía una industria fuerte de diseño inmobiliario. Y eso sí que lo tenía. Es decir, Barcelona fue y sigue siendo un gran centro donde hay estos boutique estudios, ¿no? Que se dedican al mobiliario, al furniture, y eso sí que sigue siendo fuerte. Es fuerte. Pero para la gente como yo, que veníamos del product design, digamos, puro y duro, ¿no? Era difícil, ¿no? Pero bueno, al final, en tu carrera, ¿no? Tu carrera también viene terminada por factores personales, ¿no? Y bueno, entonces... Claro, es parte. Y tomamos la decisión. Yo me puse a investigar un poco el mercado y entré a trabajar en una de estas agencias que había de product design, que combinaba con furniture design, que era el estudio de Mario Ruiz. Mario Ruiz es uno de estos históricos designers aquí en Barcelona, que trabaja, nombre fuerte, ¿no? Del design para office spaces, etc. Y trabajé... Y ha tenido uno de los estudios más famosos ahí, el Costa Design. Exacto, exacto, exacto. Tenía este doble branding. Ha ganado el premio hace poco, ¿no? En 2016. Sí, 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 correcto. El premio del gobierno también, ¿no? El premio nacional de diseño, sí, 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 correcto, correcto. Es una referencia aquí. Es una referencia, es una referencia. Mario es un grandísimo profesional del cual, de nuevo, he aprendido muchísimo. Porque yo venía de experiencias únicamente corporativas, ¿no? Es decir, de trabajar en grandes estudios de design, ¿no? Venía de... O de trabajar in-house, ¿no? En Whirlpool o en automotriz, ¿no? Que también... O de trabajar en una consultora, ¿no? Como Frog. Pero también, cuando eres un consultant, tú entregas el proyecto y ya está. Que lo haga el cliente, ¿no? Vale, sí. Es la... ¿Tú crees que estás un poco, o sea, cuando has ido a Frog, no se quedó mucho en Frog, ¿no? ¿Cuánto fue en Frog? Un año, un año, un año, un año. Un año. ¿Y qué tal esta diferencia del cambio, ¿no? De, claro, de salir de la... De estar dentro de la industria ahí, de la, joder, que es otro tamaño para una consulta que es gigante también dentro del mundo, de los estudios, ¿no? Sí, 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 sí. Una de las más grandes ahí. Y tenía este lado un poco que más de... No sabemos qué va a ser el nuevo proyecto, pero también cuando se acaba, se acaba. O sea, no tiene más... Sí, sí. Problemas así con... Sí, es un mindset muy especial para lo que es un consultor. Es decir, tú, el propósito que tienes es, evidentemente, de generar una relación con tu cliente, ¿sí? Para mantenerla, ¿no? Porque es vital para tu business case, ¿no? Es decir, como agencia debes ir construyendo eso, ¿no? Porque es tu modelo de negocio. Pero a la vez tienes una responsabilidad limitada. Es decir, es un juego muy sutil, ¿no? Que hay que saber manejar para tampoco traspasar los límites de la ética, ¿no? Porque le estás cobrando un cierto dinero a un cliente por algo que a veces es muy puntual y muy concreto, ¿no? Pero que nunca llega a la cosa real. Es decir, tú como consultor no eres encargado de que ese proyecto, esa idea se haga realidad, ¿no? En términos de product design en sí, es incluso más real eso. Es decir, porque claro, en un proyecto de product design, es el cliente quien está encargado de la producción y lidiar con todos los pormenores de llevar a producción ese producto. Incluso hoy, en términos de proyectos que son mucho más amplios, ¿no? Tú, como consultant, le entregas una gran idea con un gran potencial de negocio. Ahora es el cliente quien debe hacerse cargo de llevarla a cabo. De hacer realidad todo esto. De hacer realidad, exacto, ¿no? Por eso, también toda esta transformación que ha habido en los últimos 10, 15 años, ¿no? A nivel de qué mueve las decisiones de compra de los productos en general. Toda esa transformación ha afectado muchísimo también al business model de estas agencias, ¿no? De estas empresas que en su mayoría se han visto absorbidas por grandes clientes. Fíjate que la mayoría de estas agencias tipo Frog, tipo IDEO, Fitch, Designed, todas. Se las ha terminado comprando una gran empresa. Incluso una gran empresa. Las grandes automóviles. Sí, 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 no, es verdad. Porque en el survival path de esas agencias, mantenerse en ese modelo de negocio es casi insostenible, ¿no? Hoy, como pasa mucho en el campo del design en sí, es muy difícil que hoy alguien te pague solamente para que le des una buena idea. El diseño en sí, desde hace muchísimo tiempo, cuando, un poco desde el periodo que estamos hablando, ¿no? De los 2000, el diseño se ha ido comoditizando, el diseño per se, ¿no? Es decir, yo me acuerdo, ya cuando estaba en Costa, ¿no? Cuando entré ahí con Mario Ruiz, esto, que era el 2005, 2006. Un poco ya se vivía esa realidad que contratar diseño por diseño, es decir, que tú como consultant le dieras a un cliente, mira, esta es la forma del producto que debes hacer, no era suficiente. Porque esto ellos ya en ese momento lo podían contratar en Asia por dos duros, ¿no? Por, ¿no? Y allí ya empezaban a florecer estos estudios que te ofrecían cientos de propuestas de formas de cosas. Todo el, sí, el paquete completo, mucho más, ¿no? Exacto. Hasta toda la ingeniería del proyecto, mira, ya está hecho, es todo introducido. Exacto, claro. Entonces, cada vez más el cliente iba teniendo más expectativas de que le entregabas tú por el dinero que él pagaba, ¿no? Entonces, eso ha ido redefiniendo mucho la importancia y el rol del profesional del diseño, ¿no? En mi estadía, volviendo un poco a ese momento del tiempo, en mi estadía con Mario y el estudio de Costa, aprendí muchísimo de eso, de realmente cuáles eran las preocupaciones de un cliente en diversas industrias, en diversos sectores, porque tocábamos desde furniture, ¿no? Y la escala, la producción a escala baja, ¿no? Como puede ser en un sector inmobiliario. Hasta productos también, porque sí que tocábamos producto, típico producto, ¿no? De que hablábamos antes. Y cuáles eran la vida real de empresas que no eran tan grandes como un Alfa Romeo o como un Whirlpool. ¿Me explico? Cuando un cliente es pequeño, tiene una industria, mejor dicho, tiene una marca, pero con una escala pequeña, no tiene la capacidad de desarrollo de uno de estos grandes, no tiene la industria porque tiene que ir a subcontratarla, etcétera, etcétera, te ves realmente en la problemática que significa desarrollar una nueva idea y ponerla en el mercado. Y luego, los factores que tienen que participar para que ese producto se venda y que ese cliente, que no es de los grandes, pueda sobrevivir y tener un revenue y volver a producir para que te contrate de nuevo, ¿no? Entonces, la vida real, digámoslo así, ¿no? El mundo real. Es complicado, no, 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 claro, claro. En ese periodo, todo este tema que habíamos hablado al principio de la charla, Leo, que era la introducción de la electrónica en los productos, se había ido transformando en el campo que había sido el tema de mi proyecto final, que era el diseño de las experiencias, ¿no? Había ido cogiendo cuerpo, ¿no? Y ya los grandes ya estaban trabajando, empezaban a trabajar en esto y ya lo tenían como el next step es ya no es más diseñar el producto. En sí, ya no es más diseñar una lavadora que solamente sea bonita o un ordenador que sea bonito, ¿no? La impresora es cuál es la calidad de la relación que ese producto puede ofrecerle al usuario, ¿no? Entre usuario y el producto, claro, claro. Y cada vez más yo, en el trabajo que tenía con Mario en el estudio, trataba un poco de ir agregando esa beta, ¿no? Es cierto que para clientes más pequeños eso era un tema muy difícil de tener y quería decir también inversiones y desarrollos que ellos no podían hacer, evidentemente, ¿no? Pero bueno, yo ya entendía, ya en ese momento entendía que era el próximo next step para un product designer, ¿no? Es decir, en ese momento ya era clarísimo que tú como profesional del design podías optar por mantenerte haciendo producto de hardware pero que esa era una vía que cada vez iba a ser más pequeña y más difícil de recorrer, ¿no? Sí, 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 sí. Porque cada vez había más competencia y... Claro, y fue lo que ha pasado. Fue lo que ha pasado. Y hoy en día cuando ves... Totalmente. No sé si lo miras, Leo, pero hoy en día el mercado para los designers es difícil. Por lo que me dicen, ¿eh? No veo mucha gente que busque industrial designers puros, ¿no? Puro, ¿no? Porque ya un poco... Todo esto se ha transformado en el diseño de... ¿Para qué sirve, no? El industrial designer. No, no, claro. Totalmente. Tanto que si buscas un diseñador industrial hoy, busco, bueno, desde becarios y tal, siempre va a encontrar, viene personas, pero mucho de su portafolio ya es mucho más a nivel de interacción lo que son los productos. Y es así, al final los productos hoy, el industrial nudo y crudo va a continuar. Sí, esto continúa porque siempre va a haber alguna cosa en la realidad que tiene que tener una forma, una base para la interacción. Pero ya no es lo que, ¿no? Solo esto es como dices tú. Tú has hecho la previsión buena. O sea, esto sería muy pequeño a los días de hoy. Sí, sí. Y no quiere decir que esté mal, ¿no? Leo un poco, ¿no? Si pienso en gente o en chicos o chavales que estén estudiando o que se estén recibiendo o que estén pensando que estudiar, ¿no? Mira, una anécdota también a mi propio sobrino de Argentina, ¿no? Que estaba pensando ahora en qué estudio, ¿no? Y me decía, ostras, yo quiero hacer lo que haces tú y estudio. Entonces voy a estudiar diseño industrial. Y yo le dije con toda honestidad ahora en este verano, Sophie, no, no, no. Mejor, si quieres estudiarlo como un pasatiempo, como un hobby. Pero no es eso el futuro. El futuro es entender las necesidades de los clientes, etc. Y el diseño del producto es una parte de eso. Porque es un vehículo. Evidentemente, el producto sigue siendo importante, pero solamente como vehículo para entregar experiencias que sean relevantes, ¿no? Es decir, porque necesitas, sí o sí, vivimos en un mundo físico, no estamos en el mundo de Tron, ¿no? En la peli, ¿te acuerdas, no? De la peli. Sí, ojalá, sí, exacto, exacto. El mundo sigue siendo físico y necesitas soportes, ¿no? Como productos que entreguen experiencias, ¿no? Sí, sí o sí vas a tener, exacto. Pero no es, creo que has resumido bien, o sea, es una parte, no es el todo. Que se habló mucho, ¿no? En los 2000, yo me acuerdo, en la uni y tal. Ah, el diseño es el futuro, solo diseño, que no sé qué, somos los mejores, ¿no? Venía mucho esta idea en los finales del 90 para nosotros, así que tú eres el mejor, que no sé qué. Hasta por estas, ¿no? Creo que hay estas discusiones con los ingenieros, muchos piensan que son mejores. Y al final no somos mejores que nadie. Somos uno más en esta cadena para llegar a una solución. Digo, ni producto, porque al final es una solución. El producto puede ser parte de la solución. Entonces, y yo lo que hago con la gente, en plan broma, ¿no? Como tú con sus sobrinas, yo lo que hago es, vale, tú puedes escoger qué quieres, ganar dinero o ser diseñador. Es muy bueno, es muy bueno. No, es mentira, pero es verdad que durante un periodo es la verdad, después se consigue crecer. Sí, 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 al final es muy buena idea. Es cierto que al final el tener fortuna en la carrera muchas veces no tiene que ver con tu rendimiento económico, ¿no? Es decir, en el fondo, eso está manejado por factores. Es como el fútbol, está manejado por factores que son absolutamente independientes de la capacidad de la persona. Para mí, aquí, creo que es importante que la gente que se está formando en este tema de diseño, etcétera, como todavía no existen, por más extraño que parezca, cuando vas a ver un poco los centros de formación, la gran mayoría todavía, a nivel de diseño, la gran mayoría todavía está centrado en o diseño de producto típico, aunque quedan cada vez son menos, o el diseño de la UI, ¿no? Las pantallas y muchas veces incluso se llama esto, ¿no? El diseño de la experiencia y cuando vas a ver, en realidad están hablando de la UI digital nada más, ¿no? Creo que es importante que vaya cogiendo peso la idea de que es importantísimo que la formación de los chavales que van a salir con un título o una titulación de designers tengan exposición a todos estos aspectos que son relevantes para las empresas de hoy. Sí, porque también es un modo, no solo de que ellos consigan trabajo, sino también de que ayuden a crear la cultura necesaria para que las mismas empresas vayan moviendo el límite, ¿no? Push the boundaries, ¿no? Porque es cierto también que incluso en estas grandes, ¿no? Cuando entras, ¿no? Muchas veces me sucede, ¿no? De chavales que entran nuevos en el equipo y que al cabo de un tiempo dicen, ostras, pero claro, aquí en HP yo pensaba que, ¿no? Se entra con una idea de que, ostras, he llegado al oráculo, ¿no? Y en realidad es una tecnológica, pero que con una mentalidad todavía de muchas veces, ¿no? Porque es normal, es todo un ciclo, un viaje, un journey, que incluso en estas grandes empresas, las empresas están hechas de personas y muchas veces la gran mayoría de esas personas no ha hecho ese viaje o esa proyección que a nosotros se nos da también, ¿no? ¿Hacia dónde va el mercado, no? Muchas veces las empresas están hechas de, bueno, de gente que viene trabajando en un modo por mucho tiempo, ¿no? Y automático, ¿no? Claro, y esa es una condición, un comportamiento humano absolutamente lógico. Es decir, aquí hemos hecho las cosas de este modo por tantos años, nos ha ido bien, ¿por qué hay que cambiarlas, no? Porque, claro, vienes tú, ¿no? El creativo de turno y dices, hay que cambiarlo, ¿no? Entonces, al final es eso, ¿no? Esa cultura de empresa se va cambiando, no porque el CEO tenga la varita, diga, porque eso tampoco sucede por eso, no va hasta un tío ahí arriba o por acá. No, no. La cultura se cambia desde abajo, ¿no? Entonces, el hecho de que los chavales o la gente que sale de las universidades ya venga con ese entendimiento, ayuda a que esa cultura vaya cambiando también. Y es súper importante porque, porque si no... Pero es algo que yo, ¿no? Yo particularmente siempre, y hasta en muchas charlas, siempre ha sido un tema, ¿no? De, hasta algunas charlas con profesores de la ONU que veo que la formación todavía tiene que dar una vuelta y que no está, no está de todo, o sea, cuanto más divisiones, o sea, van haciendo más divisiones de la profesión, diseñador de todas las cositas, ¿no? Y al final tener personas que hacen una cosa sola y además no tener la visión del negocio, que para mí es lo más importante, que nosotros estamos pensando siempre, ¿no? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Y tal, y al final, lo que decía, mira, vas a trabajar en una empresa y el dueño que está arriba, al final es negocio. Porque quieres ganar dinero. Me da igual si tú dices, bueno, vamos a ganar dinero con esto, vamos. Entonces, porque al final tienes que pagar las cuentas. Por más que el mundo sea, queremos hacer el mundo mejor, al final tenemos que pagar las cuentas. Entonces, y la gente llega con esta visión toda, ¿no? Ah, qué guay, voy a hacer, no sé qué. Y no es así la realidad. Correcto, correcto, correcto. Eso es un poco la evolución natural y necesaria, ¿no? Que un poco ha sido lo que he aprendido en el último pedido, digamos, de mi carrera, ¿no? Que un poco resumiendo el journey profesional. Luego de, volviendo atrás en el tiempo, ¿no? En ese momento. O sea, tú estás ahí con Mario. Exacto, ¿no? Con Mario. Estuve 4 o 5 años, hasta el 2010, que salió la oportunidad en HP, ¿no? Que buscaban un lead product designer, ¿no? Para el negocio de gran formato, impresión de gran formato aquí en Barcelona. Y, bueno, tuve la gran suerte de poder ser elegido. Y entré como product lead, digamos, ¿no? Como, específicamente, para trabajar en diseño industrial. Y la verdad que este periodo que llevo en HP ha sido, digamos, en el cual he consolidado todo este crecimiento profesional por vía también de diferentes experiencias, ¿no? Es decir, tuve la suerte de poder ir cambiando de rol, ¿no? Y, bueno, a la vez cogiendo más responsabilidades. O, como has dicho tú, ampliando, digamos, el scope de tu rol, ¿no? Claro, de su responsabilidad. O sea, al final ahí, creo que tú has pasado por esta transformación que, claro, no pasa con toda la gente. Ni todos tienen la oportunidad también. O la capacidad, por cierto, que es de salir de ser un diseñador, básicamente, o un product lead. Y hasta estar ahí, ¿no? Gerenciándose en un director de un equipo gigante. Y ya no solo de diseño. Ya ni se llama el departamento, ni era más departamento de diseño industrial, ¿no? Ya era algo mucho más, ¿no? Correcto. Bueno, tú puedes contar mejor. Sí, sí, esto fue un journey, digamos, en el cual ha habido mucha gente involucrada, ¿no? Yo cuando entré, entré como product lead, digamos, con industrial design lead, ¿no? Y tuve la suerte de poder estructurar un proyecto que en ese momento, a nivel de industrial design, era lo más interesante, que era empezar a generar una identidad visual, digamos, ¿no? Para la línea de productos de gran formato de dirección. El famoso VVL. El famoso VVL, ¿no? El Visual Brand Language, ¿no? Que en ese momento ya empezaba, ¿no? Existía el equipo de Experience Design, el departamento de Experience Design, que estaba casi como en, no digo en plenario, pero era pequeño, ¿no? Y se estaba formando y, bueno, se dio la oportunidad que me ofrecieron a ser mi manager del equipo. Y una vez con esa responsabilidad, en cierto modo, un poco fui ayudando a que cogiera escala el equipo, ¿no? Y a que cogiera especializaciones, ¿no? Es decir, un poco como dices tú, Leo, ¿no? Estaba muy centrado. Se venía como empresa de una cultura muy centrada en el hardware, en el producto. El departamento de Customer Experience, que así se llamaba, estaba impulsando, ¿no? El cambiar esta cultura. El producto no es lo importante, sino lo importante es la experiencia del usuario, ¿no? Correcto. Jordi, ¿te acuerdas de Jordi? Jordi Morillo, era el gran hijo. Claro, Jordi te iba a preguntar de Jordi. Hombre, Jordi. Tenemos un podcast con Jordi. ¡Ostras, tío! Sí, 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 está Jordi. Hombre, vale, vale, vale. Daré un explore de tu, de la librería de podcast. Ese también es un dinosaurio ahí, es otro dinosaurio. Hombre, Jordi fue fundamental en todo eso. Es decir, yo cuando llegué Jordi había hecho el gran trabajo de explicar la necesidad y la importancia de por qué tuviera que haber este departamento y de crear ese mindset, plantar esa semilla que es fundamental para que las cosas sucedan. Porque, claro, a un directivo no basta con ir a explicarle tu opinión. Tienes que saber fundamentarla, ¿no? Sí, fundamentarla. Yo creo que la fundamentación es la palabra. Es clave. Puedes hablar lo que quieras, pero si no fundamentas, te da igual, ¿no? Jordi había hecho un trabajo fundamental en eso. Fundamental. Entonces, yo cuando llegué, el departamento estaba, digamos, esto, ¿no? Luego de unos meses. Estaba Jordi y Marina también. Estaba Marina, claro. Marina era el manager del equipo. Que tenemos otra charla con Marina. Ah, no me digas. Otra dinosauria. Ya has visto, estoy cogiendo todo el equipo por completo aquí. Muy bien, muy bien, todo el equipo. Muy bien, muy bien. Es que había gente fantástica en el equipo, la verdad que... Y un poco, digamos, lo que me tocó a mí cuando me hicieron manager del equipo fue un poco darle escala a esto, ¿no? Porque, claro, había que... No éramos suficientes en el equipo, éramos pocas personas. Y un poco lo que traté de hacer fue empezar a generar la especialización en las diversas áreas de diseño, ¿no? Porque un poco retomando con el punto que habías hecho antes, Leo, ¿no? Creo que no existe, o a día de hoy no existe, y no sé si sucederá que el designer tenga un solo rol. Hay muchos roles, ¿no? Que puede coger el designer. Y al final, es como, ¿no? Pensando en la gente que está estudiando ahora, yo un poco la pregunta que les haría sería, ¿qué especialidad quieres tener? ¿No? Porque esto es como todo, a medida que va avanzando en el tiempo, se va diversificando, ¿no? La carrera del designer también, es decir, tu rol puede ser muy diverso, ¿no? Y seguramente puedes elegir seguir haciendo product design y es perfectamente legal, digámoslo así, ¿no? Es una gran elección. Como puedes elegir tener otro rol que puede ser o de especialista en UI, o especialista en experience, o especialista en human factors, o en visual. Es decir, esto es un poco lo que ya en ese momento es claro que nuestro equipo necesitaba, ¿no? Y yo enfoqué un poco mis primeros años de gestión en eso, en ir creando esos departamentos, ¿no? Y creamos el departamento de UI separando interaction design de visual design, que son dos ramas o especialidades que van de la mano, ¿no? Sí. Experience design como principal discipline, ¿no? Que es un poco el experience designer como quien define la experiencia de usuario y a partir de ahí los otros diseñadores, los de producto o los de UI, trabajan para ir entregando esas experiencias en los distintos touchpoints, ¿no? Y un poco ese fue el percurso, ¿no? Del equipo de ir desarrollándolo y especializándolo a un nivel de escala que luego, claro, se transformó en un, ¿no? Que me llevó luego a que me promovieran a section manager, ¿no? A un equipo que determinaba, digamos, que influía en lo que llamamos el vintage chart, ¿no? El pipeline de proyectos a futuro de la empresa. El pipeline. El vintage chart o road map, ¿no? Para otras empresas, digamos, como el road map. Exacto, ¿no? Al final, toda empresa tiene un road map de productos, ¿no? O de soluciones que va a poner en el mercado. Esto, ¿no? A quien se apetece, es lo que llamamos el vintage chart, ¿no? Entonces, digamos, un poco resumiendo el percurso profesional, ¿no? Esto, luego me hicieron director, ¿no? Y ahora es un poco mi current role es este, ¿no? Director para el negocio de office printing, ¿no? Fue esto, es llevar, digamos, un departamento que estaba reportando a R&D, ¿no? A la organización de ingeniería. Llevarlo a escalar, ¿no? Especial, coger especialización en las distintas ramas de design y terminar reportando a lo que es el GM, ¿no? Al general manager del negocio, ¿no? Y eso un poco te diría que creo que fue el resultado o el logro, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Y dentro de una compañía que hará mucho, ¿no? Hasta fue uno de los puntos con Jordi. Una compañía muy direccionada a ingenieros. O sea, compañía de ingenieros que sigue teniendo un equipo gigante, es verdad, de ingenieros hasta porque... Y tener ahí un departamento que estaba dentro de, ¿no? Contestando ahí o respondiendo a ellos. Y después llegar a un departamento que tiene su voz ahí, ¿no? O sea, que al final está lado a lado, ya no es más, ¿no? Solo ellos, pero están todos iguales y claro, con su... Hasta de interagir o de participar de los roadmaps o del vintage. Exacto, eso fue un poco, te diría, si me preguntas de qué está... Yo creo que es eso, es haber podido lograr en una empresa como esta, como decías tú, como Jordi comentaba, con una gran carga o una gran mentalidad de hardware design. Nada, bueno, esto es un poco lo que te decía en ese momento. Es cierto que es una empresa de una mentalidad muy cargada de hardware design, ¿no? Al final de hardware development. Sí. Y entonces el trabajar para convertir ese mindset y llevarlo a evolucionar en que lo importante no es tanto el producto, sino lo que entrega al cliente y qué es relevante para el cliente. Entonces, creo que el gran logro, digamos, de ese periodo de equipo ha sido, lo que decías tú, salir de estar debajo de R&D, digamos, como una función más de R&D, ¿no? A pasar a hacer una función de negocio, ¿no? Y estar reportando al general manager, influyendo en esas discusiones de staff de negocio y en el Vintage Chart. Tanto que el Vintage Chart, digamos, este pipeline de proyectos, ahora ya se llama el Experience Vintage Chart. Es decir, es un Vintage Chart que ya no está desarrollado a partir de, mira, tenemos estos cuatro componentes y hacemos este producto, que es como se hacía antes, a un roadmap de experiencia, el Experience Roadmap, que es lo que determinaba qué es relevante en cada momento de tiempo. Es decir, es que lo que es relevante para el cliente es esto. Entonces, construyamos un roadmap de cómo vamos a ir entregando experiencias en forma de funcionalidades, claramente, para llegar a esa visión, ¿no? A ese Lighthouse, ¿no? Sí, sí, sí. No ofrecer lo que tenemos, ¿no? Bueno, creo que no solo, JP, todos lo hacíamos y de alguna forma se hace un poco, ¿no? O sea, llegamos con el producto, con la idea y el usuario tiene que, ¿no? Mira, es lo que hay, es para ti y no hay que hacer. Y ahora no, ¿no? Ahora creo que es mucho, que es lo correcto. Correcto. ¿Qué es la experiencia? ¿Qué van a necesitar? ¿Cuál es el...? Y ahí nos ajustamos a ellos. Exacto. Eso es lo... es tan obvio, ¿no? Exacto. Es un poco raro, voy a mirar y decir, bueno, es tan claro. Sí, sí, sí. Y la gente... Es que es normal, es decir, en estas grandes empresas, ¿no? Que están movidas por una dinámica que al final es llevada por la inercia, ¿no? Ese es el modo en que se ha ido, es un poco lo que decíamos antes, es el modo en que se ha trabajado en los últimos 20 años. Entonces, que no es de un día a otro que puedes cambiar la mentalidad. ¿Qué vas a cambiar? Roma no la construyeron una noche. Es decir, y esto es algo que también es parte del rol, ¿no? Que me ha tocado a mí hacer, ¿no? Como director del equipo. El equipo es ir, ¿no? Ayudando a construir esa mentalidad y ayudando a hacer entender por qué es importante que en un negocio como este, en el cual el valor por lo que para el cliente cada vez se va comoditizando más, ¿no? Tienes que encontrar esos vectores de valor. ¿Por qué? Porque es que si no, tu cliente dejará de generar revenues para tu negocio. Y esto, según en qué empresa o en qué sector, ¿no? Es más fácil o es más difícil. Es decir, claramente en productos como estos que conllevan una gran tecnología o factores que te permiten entregar experiencias disruptivas, es más necesario y no sé si fácil, ¿no? Pero es necesario hacerlo. Entender cuáles son esas experiencias por las cuales el cliente estará dispuesto a pagar. O seguir pagando. Ya no te digo pagar más, sino seguir pagando. Que son dos cosas distintas. Sí, sí, sí. Muchas veces dicen, hombre, pero esto es premium, ¿no? Si el cliente quiere pagar más por esto, a veces ya no se habla de crecer tu negocio. A veces se habla de mantenerlo, ¿no? Porque todo se va comoditizando. Hoy, incluso, ¿no? Cogiendo ejemplos. ¿Cuánta gente compra el coche por los caballos de fuerza que tiene el motor? Fittipaldi, nada más, ¿no? Es decir, nadie, nadie se compra, nadie ve las specs del motor, es decir, las ve porque dice, bueno, quiero elegir si es híbrido o si es eléctrico, ¿no? En ese sentido, cuando hay momentos de transformación tecnológica, sí, sí que, pero por el resto, se lo compran por las experiencias que le brinde ese coche en su, ¿no? Si tiene la calidad, si tiene la interacción, las experiencias digitales, si se conecta con mi Android o no, eso es lo que determina. No, hay gente que prefiere mirar la parte interior y coger un coche que quizás no le guste tanto esternamente hablando, pero, tío, me da igual porque voy a estar dentro del coche. La parte esterna, vale, está guay que sea algo bonito, pero si es, de nada me adelanta tener un coche súper bonito y por dentro no me agrada, o sea, no funciona con mi, no, un otro ejemplo que siempre utilizas de los móviles, ¿no? En su momento que estaban ahí Motorola y Nokia peleando por, yo tengo batería que dura una semana, mi batería dos semanas, ahí llega con iPhone o algo totalmente diciendo, mira, esta dura un día. Exacto. Pero te voy a entregar algo que quizás quieras más que los otros, ¿no? Porque, claro, la gente no quería, no es la batería, es que al final te impone, ¿no? El mercado te mete esto en la cabeza y tú vas por esto, es verdad que el mercado direccionaba a los usuarios y no es así, no es así, es un poco, es verdad lo que decía, ¿no? Bueno, mucha gente dice, no, pero Henry Ford decía que se preguntaba a la gente, se iban a decir caballos más rápido, ¿no? Pero esto es parte, que la gente quizás no te va a decir la solución. Exacto, exacto. Cabe a nosotros encontrar, que ahí está nuestro reto, ¿no? Exacto, exacto. Y ese es el valor diferencial que podemos aportar en la industria, Leo. Es decir, el rol del designer no es solamente el de tener las grandes ideas, no es solamente el de ir a preguntar a la gente. Al final, el valor es no solo preguntar a la gente, sino entender, entender lo que la gente necesita y no solo by asking, ¿no? Es decir, no solo preguntando, sino mirando e interpretando esas respuestas. Porque, yo siempre uso el ejemplo, ¿no? Con la gente nueva en el equipo. Si, ¿no? Una vez un cliente me dijo, no, es que yo quiero que la impresora tenga asas, ¿no? No, handles, ¿no? ¿Y para qué? Porque así la puedo llevar de un lado a otro. Claro, esa persona no quería que tuviera handles, quería poder llevar la impresora. Entonces, es clave la interpretación de esos insights, no es solamente... Esa es una de las grandes discusiones que hemos tenido siempre con marketing, ¿no? Que marketing viene con sus propias insights, ¿no? Y está bien, es esa convivencia que hay que tener, ¿no? Entre distintas funciones. Normal, claro. Pero es que yo le pregunté y el cliente me dijo otra cosa. Claro, pero es que la pregunta determina mucho la respuesta. Entonces, según cómo preguntes y qué preguntes, tendrás un tipo de respuesta u otro. Y ahí es el valor de tener perfiles un poco, ¿no? Yendo a ese tema, el valor del designer es saber ayudar a entender e interpretar qué es lo que el cliente necesita. Qué está pidiendo o incluso qué no te está pidiendo. Porque muchas veces la gente no sabe lo que quiere hasta que no lo ve. Entonces, ese es el gran reto, te diría, y rol, ¿no? Es decir, saber explicar por qué la gente necesitará esto que estás diciendo tú, aunque no sea evidente. Y saber influir en el negocio para que entienda la relevancia de eso. A falta de pruebas también. Porque muchas veces sucederá eso, que tú entiendes que el cliente está diciendo tal cosa. Entiendes que eso se relaciona a una necesidad que él no sabe estructurar. Porque no la sabe, no la conoce todavía. Y tienes que ir al negocio y decirle, tienes que invertir X millones de dólares en hacer esto. Y solamente porque yo te estoy explicando qué es lo que... Entonces, ese es el gran rol del design leader hoy. Me explico, no es tanto el de hacer un workshop para que los designers se sientan y hagan team building. Y que sí, que también hay que hacerlo. Me explico, pero... Es parte, es parte. Es parte. El valor fundamental es lograr que el negocio escuche a lo que design propone desde ese punto de vista. No porque es algo whimsical o caprichoso. No porque yo creo que, pues mira, esto tiene que ser así porque es más bonito y más... No, es porque eso será la próxima necesidad que este cliente, por la cual este cliente pagará. Porque le encontrará valor a eso, ¿no? Es decir, algo que hoy no existe. Sí, equivale a llevar al negocio, ¿no? A tener más revenue, yo qué sé. La marca, más awareness. O sea, es esto que estaba comentando contigo. Lo que siento mucho, la necesidad principalmente en universidades también y profesionales. Que siempre está enfocando en un lado muy de trabajo, tal que es parte, sí, que vamos a hacer. Pero no mirar el todo. Claro, al final es el líder que tienes, los directores, los gerentes. Pero sí que la gente tiene que se acordar que hay, ¿no? Y convencer a la gente, ¿no? Este lado, yo digo, es el lado político, ¿no? Que tenemos que trabajar, que todos tenemos en grandes organizaciones. De convencer a la gente cómo trabajar esto y que te escuchen. Correcto, correcto. Y ahí un poco, volviendo al tema de los roles del designer en esos layers, ¿no? Que hay de los cuales tú puedes participar como designer. Como product design o como experience designer, ¿no? Es decir, como designer relacionado con el desarrollo en sí de la solución o producto. Tu foco es la experiencia en sí, ¿no? Es decir, qué es lo que ese cliente va a necesitar. Ya sea desde el experience o desde el producto o desde la UI, desde lo digital. Tu foco es la experiencia. Sí. El producto en sí, ¿no? El siguiente nivel, ¿no? Si eres un middle level manager, ¿no? Tu foco será el del cliente, ¿no? Es decir, cómo haces a que ese trabajo que esos equipos design están haciendo tenga sentido a nivel de valor para el cliente, ¿no? Y cómo todo converge en una experiencia única que es relevante para ese cliente. Y si ya estás en puestos de top leadership a nivel de design, ¿no? Como un director o un VP. Tu foco es negocio. Es decir, sin perder tu hat de lo que es relevante para el cliente. Es decir, cómo transformas esa visión en una decisión de negocio. ¿Te explico? Y ese es un poco, te diría, la diferencia en dónde tienes puesto el foco de tu trabajo, ¿no? Te lo resumo un poco en los pasos que he ido haciendo yo, ¿no? Es decir, desde lo que me decías tú al principio, ¿no? De cómo es el transformative journey de un designer a un design leader. Al final vas viendo que el foco de tu atención o tu North Star va siendo ese. Es decir, cuando estás ahí arriba, cuando estás en un staff de un GM, no hablas de los detalles o los features ni de la experiencia ni del producto. Explicas por qué eso es relevante para el negocio. ¿Me explico? Es decir, porque en el fondo no dejas de ser, te transformas en un businessman con expertise en experience y design. ¿Me explico? Porque ahí tus discusiones son de negocio. Tienen que serlo. Es decir, por naturaleza, porque si no, no podrías estar en un business staff, ¿no? Pero bueno, un poco una síntesis, ¿no? De ese journey. No, no, y me acuerdo bien que fueron algunas de las discusiones que habíamos tenido nosotros ahí en AGP. Cuando tú me comentabas muchas veces, hasta en algunos detalles de presentaciones. Cara, esto, o sea, vale, el detalle es importante. Siempre va a ser, o sea, cuando vas bajando en el equipo, que al final tiene que tratar de los detalles. Pero hay un speech ahí que tiene que ser del otro lado. Porque si no, la gente no está interesada. Es lo que comento, ¿no? Comentaba cuando daba clases en Brasil para los alumnos. Mira, al final es negocio. La gente quiere saber, vale, voy a vender más de esto. ¿Y por qué voy a vender más? Si es bonito o no, me da igual. Yo quiero la pasta, ¿sabes? Es un poco, siendo muy, muy malo. Pero es un poco así. Es una realidad, le iba a decir al final. Aquí no hay malos y buenos. Es decir, no es que, no, en el sentido de que muchas veces, pero está bien que lo dices porque muchas veces ese es el sentimiento que tiene, ¿no? Al equipo, o un designer, o sea, ostras, pero está mal, ¿no? Porque deberíamos trabajar para lo mejor del usuario. Pero al fondo el mundo tiene un sistema de cómo funciona. Y una empresa está allí. Una empresa no es una NGO, no es una ONG. La empresa es una empresa para hacer revenues. Y tu rol es ese. Por eso, un poco, vuelvo a lo que te comentaba al principio. Uno de los vectores fundamentales para que puedas vivir bien y sin frustrarte como designer es manejar el lever de la humildad. Es decir, entender cuál es tu rol. Porque si no es muy difícil que hagas fit in, de nuevo, ¿no? Que lo mencioné al principio. Es difícil que puedas dormir bien, ¿no? Yo me acuerdo de varios casos, ¿no? De gente en la cual se ha ido del equipo porque, no porque era mala o no porque no fuera creativa. Al contrario, a veces con el corazón partido he tenido que dejar de ir gente con una creatividad brutal pero que no tenía, no podía encontrar su balance de cómo hago para convivir en este entorno en el cual básicamente es trabajar para que esta empresa tenga un business access, ¿no? Y en el fondo es eso. Pero por eso es importantísimo también como design leader saber proporcionar al equipo ese balance de bienestar entre lo que es real y necesario para el negocio con lo que como designer también necesitas, ¿no? Y fomentar espacios de trabajo que sean de proyectos fuera de lo que es el día a día, ¿no? Un poco esto lo aprendió Whirlpool, ¿no? Es decir, tenemos que tener un mínimo de tiempo dedicado a proyectos que fueran conceptuales y solamente para vaciar esa necesidad creativa que tenemos porque eso es lo que va a permitir que este equipo mantenga ese balance sano de puedo, ¿no?, quitarme las ganas y al mismo tiempo también puedo cumplirlo con lo que me pide. Exacto. Perfecto. Perfecto. Y un detalle muy interesante, escucho mucha gente que dice Ah, mira, es que no puedo, voy a abrir mi propio estudio. Digo, va a pasar lo mismo porque con un estudio, en teoría piensas que va a ser todo que le dé las ganas. Sí, pero al final vas a vender algo, servicio, producto, lo que sea. Y tú has trabajado, ¿no?, con un estudio de diseño autoral que es algo mucho más pequeño. Pero al final es igual, o sea, tiene toda una cadena ahí, ¿no?, que es un negocio también, ¿no? Sí, 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 absolutamente de acuerdo. Muchas veces la motivación de montarse su propia aventura está más llevada por el hecho de no querer tener a alguien que te diga lo que tienes que hacer, ¿no? Decir, mira, yo así no tengo jefe, ¿no? Vale, vale, y está bien, ¿no?, pero es legítimo, súper legítimo. Mucha gente no puede tener y necesita tener su propia independencia. Y es súper legítimo, está muy bien. Tiene otros retos, ¿no?, luego tener otros retos, pero cada uno luego... No, al final para mí lo que digo es que tienen que ser muy fuertes para tener su estudio. Y claro, son ese tipo de empresas que nos ayudan también, así, dentro de la industria, que es fantástico. Pero al final lo que llega es tener un montón de jefes, porque cada cliente acaba siendo un poco su... No, no, que es otro estilo, pero es interesante. Es distinto, es distinto, es otro modo de trabajo, requiere otra energía, requiere otra motivación también. Tiene unos challenges muy distintos. Y al final es un poco esto que decíamos, cada uno, a medida que va avanzando en su carrera, va encontrando en qué lugar se encuentra mejor, ¿no? ¿Dónde hace un mejor fit, no? Y eso seguramente va a ir cambiando con tus condiciones de vida también, a medida que vas creciendo como persona y tus intereses van cambiando. Evidentemente yo hoy no podría ser de Product Designer. Ya no solo porque no tengo el talento ni la creatividad, es que ya no tengo ni la energía. ¿Me explico? Y hay cosas que van un poco según con tu edad, ¿no? Que van cambiando. Esos percos son naturales. ¿Seguro? No, no, fantástico. Javi, no sé si no te ha preguntado nada, o si falta algo de preguntar. Pero sí que quería te preguntar dos cositas que te había comentado. O sea, si tú has tenido alguna referencia en diseño, fuera del diseño en tu carrera, o referencias que nos puede compartir un profesional, una persona, lo que sea. Hombre, te han ido muchísimo, muchísimo en esto y es que te quedas con miedo de quedarte corto, ¿no? Porque dices, ostras, porque... No, o uno o dos, o sea, siempre vas a quedar un poco. Sí, en distintos momentos de mi vida, he tenido profesores que han sido claves, ¿no? Un poco, he tenido momentos y gente que se ha cruzado en un momento justo, que te han ayudado a tomar una decisión, o que te han iluminado con un modo de pensar muy distinto, ¿no? Desde la universidad hasta más adelante, en mi carrera profesional, yendo atrás en el tiempo, te mencioné tres o cuatro. Sí, dime. Claro, o que no sea algún más cercano, alguien un poco más lejos de ti, que es algún profesional que te gustaba y quizás no ha tenido ni contacto. Hasta para ser malo con los más cercanos. Sí, sí. Bueno, inspiraciones siempre tienes. Creo que tengo esas dos o tres personas así que han sido claves en mi desarrollo profesional. Bueno, al final es eso, ¿no? Más allá de que a nivel personal puedes haber tenido un feeling o no, pero como desarrollo profesional que me han influido y han marcado mi... Que sin esas personas no hubiera estado donde estoy. Seguramente tuve un... Aparte de algún profesor en la universidad que ya no está. Sí, sí. Me acuerdo mi jefe en Frog Design, Thomas, ha sido una persona que me ha marcado en un modo de pensar, porque él era ingeniero de carrera, yo se había transformado a prodigal, ¿no? Entonces fue una persona que me ayudaba con un mindset tan concreto y pragmático a bajar las ideas al terreno real. Luego, el mismo Mario. Mario ha sido también una persona que con un estilo muy particular tenía esta capacidad de ayudarte a pensar en aspectos del desarrollo del producto que como puro creativo uno no tenía, ¿no? Y también tenía este tema de esto cómo lo hacemos, cómo haremos que suceda, cómo se va a sostener. Jordi. Claro. No, de la etapa más reciente, te diría. Jordi fue un arquitecto de la experiencia, te diría. Fue el primer arquitecto de experiencia que yo conocí, aunque él no tenía este título, pero yo mentalmente le había asignado este título, ¿no? Este tío es un arquitecto de la experiencia y que luego me ayudó a mí a definir esos roles, ¿no? Aunque él ya no estaba, porque ya se ha ido a Estados Unidos. Me ayudó a definirlo mentalmente a partir de verlo a él cómo trabajaba y pensaba, los roles que deberíamos tener en el equipo, ¿no? Gente, jefes que he tenido, Albert Serra, que en su momento fue mi jefe, que era el director de R&D, que hoy es VP de R&D también para Tupé, una persona con una manera de pensar brutal. Y Guayente, que era la general manager. Perdón, la general manager. Sí, Guayente es muy... La cual yo reportaba que también un modo de pensar brutal, con una claridad meridiana para ayudarte a despejar las variables de una ecuación, ¿no? Y a entender lo que era importante. Es decir, mucha gente... Muy bien. Qué guay. No, 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 no. Perfecto. Perfecto. Y si tenés también algún consejo del libro que has leído, que te ha gustado, o una web y que te guste entrar ahí... Mira, ese es fácil. Cualquier uno. Ese es fácil. Hay incontables libros de design. Y cada día saben más, ¿no? O sea, y esto es... Pero hubo un libro que me marcó en esta conversión, en esta evolución que he hecho de designer a business designer, te diría, ¿no? Es un libro que tiene sus años ya, y se llama Do You Matter? ¿Vale? Y a ver si tengo una foto y te lo envío, ¿vale? Vale, vale. Este es un autor que se llama Robert Brunnell, ¿vale? Ah, de Brunnell, claro. Lo que creó el departamento de diseño de Apple, ¿no? Exacto. Que estuvo... Era parte de Apple y luego estuvo en Tangerine y... Y ahora tiene su estudio, ¿no? No me acuerdo el nombre, pero tiene su estudio. O en Ammunition también. Y ese libro fue... Ah, Ammunition, exacto. Sí, fue fundamental en el entender esto, ¿no? La importancia de la experiencia en un producto para el success of a business. Es como moverse... Si lo coges hoy, tiene ejemplos muy viejos, porque habla del iPod, de iTunes, etcétera, ¿no? Claro, claro. De la experiencia que... Pero los conceptos siguen siendo ultra válidos todavía, porque... Guay. Porque es de lo que se habla hoy, ¿no? Y es de lo que es necesario entender. Como importante no es el producto o la solución, sino la experiencia. Entonces, eso te diría que es la... No, genial. Bueno, no sé si me suena el nombre, pero este no lo he leído, pero... Ya te voy a mandar una foto de la portada y... Guay. ¿Vale? Voy a dar un vistazo a mí. Tío, genial. Genial. Creo que me ha gustado mucho. Hasta cositas que, claro, nunca habíamos hablado, porque siempre hablamos mucho, pero nunca entramos en detalles de toda la vida. No, no, me gusta, porque al final aprendo un montón aquí, ¿sabes? No solo del tema de... No, qué lindo. Pero de la experiencia y te vas dando muchos insights. Qué lindo, qué lindo. Me ha encantado. Me alegro, me alegro mucho. No, no. Te agradezco... No, yo también muy... Te agradezco el tiempo y la... Bueno, esto, ¿no? Que podemos seguir en contacto. Para lo que te haga falta, acá estamos. ¿Vale? Seguro, seguro. Y ojalá la gente... Bueno, estoy seguro que la gente va a encantar con su... Que no solo conocer a ti, pero toda la historia que ha llevado. Y al final, ves por qué la gente, ¿no? Tú y otros están donde están. No es una casa. No es que, ah, mira, ha tenido suerte. No, no. Hay toda una... La suerte cuenta. Para los jóvenes, ¿no? Que piensan que ya quieren entrar. Mira, quiero ser director. No, no, tío. Hay todo un camino que si no cumples ahí... No es tan fácil. Dos cosas. La suerte es fundamental, eso seguro. Y a veces no necesariamente quieres ser un director o un directivo. Para nada. En esta vida tienes que saber elegir. Muchas veces... A veces es más las ganas de ser algo que realmente serlo, ¿no? Y no lo digo porque no me guste el... Al contrario. Me encanta el trabajo de ti. Pero es eso, ¿no? Es ir sabiendo distinguir cuál es tu lugar y dónde querés estar. Exacto. ¿Ves? No hay forma mejor de terminar la charla, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias por su tiempo. Gracias por ver el video.